¡Muchachos! ¡Bienvenidos! Hoy estamos en un episodio de Minecraft Java y hoy en este episodio lo que vamos a hacer es enfrentarnos o sea, en este enfrentamiento de Golems nos vamos a enfrentar al de Tebacota eso es lo que vamos a hacer en este episodio y vamos a tener mínimo como 15 minutos para equiparnos así que vamos para allá por suerte mis propios ojos han visto un portal en ruinas y una hebería eso es una suerte tremenda que no veas bueno, voy a darle al cronómetro al temporizador de 15 minutos voy a darle en 3, 2, 1 ¡Ahora! vale, primero vamos a explorar esa hebería a ver qué tiene primero vamos a explorar esa hebería y luego ya cogemos la comida y por fin me ha tocado una de planes ¡Macho! bueno, tiene pan, botas y lingotes y un lingote de hierro no está nada mal bueno, ahora vamos a explorar el portal en ruinas a ver qué contiene a ver si tiene algo espectacular vamos allá ¿dónde está el cofre? aquí ¡uh! tiene unas botas de maldición de ligamento no está nada mal y pepitas de hierro no está nada mal bueno, vamos a talar rápidamente la madera y luego ya vamos a por la comida ¿qué les parece? estamos madera por aquí por cierto, he vuelto a instalar el mod de Just Now Items para que mole más para que no solamente esté el mod de los golems sino que también el de Just Now Items vale, tenemos nuestro piquito ahora vamos a minar un poco de piedra rápidamente luego me hago ya la azada para pillar el pan tenemos para todas las herramientas y para un horno ah, por cierto, también me voy a captar un escudo ya que estamos ¡ahí está! tenemos nuestro escudo ¡fantástico! tenemos para un horno para una espada una hacha un pico una pala y una azada ¡fantástico! ponemos esto por aquí ¡ahí está! ahora nos captamos las herramientas de piedra espada hacha pico voy a captar más palos y pala y azada voy a captar la pala y la azada ¡genial! tenemos todas las herramientas de piedra ¡fantástico! también me voy a quedar un lingote más ¿por qué no? ¡ahí está! ahora vamos a salir de aquí ¡fantástico! colocamos la tierra en nuestro inventario ¡genial! y ya hemos salido ¡fantástico! ahora vamos a pillar el pan que está ahí rápidamente rápidamente y voy a ver si contienen algo en los cofres lo que estoy viendo es carbón por lo cual no está nada mal ¡genial! vamos a catear más pan ¡genial! cateamos más pan ¡genial! tenemos treinta y tres panes por lo cual no está nada mal voy a ver si encuentro alguna otra que otra estructura no, parece ser que no bueno, yo mientras voy a ir matando algunas ovejas para que la vida se me recupere más rápido esta es la primera vez que me toca en la aldea de las plains os lo juro bueno, de hecho tengo el mechero para quemar a las ovejas yo no sé para qué las mato con la... con la hacha si tengo el mechero ¡eh! otra debería ¿pero qué está pasando? ¿qué es esta suerte? una espada, un casco, una montura y una manzana ¡genial! ya tenemos más equipamiento voy a ir voy a obtener más comida rápidamente ¡genial! con esto ya me puedo hacer otros treinta y tres panes ¿no? si no me equivoco ¡ahí está! cincuenta y nueve panes ¡genial! y aquí hay una cuevita que contiene un esqueleto por lo cual es genial bueno, antes de ir a la cueva voy a matar estos cerdos a estos cerdos de aquí rápidamente vamos a quemarlos ¡vamos! ¡muere! ¡ahí está! ¡muerto! y tú también te vas a morir ¡puerco! ¡aquí, puerco! no vas a escapar ¡ahí está! dos chuletas no está nada mal pero quiero unas cuantas ¡toma! ¡listo! cuatro chuletas no, no te vayas al agua no, no te vayas al agua no, no te vayas al agua ¡qué asqueroso! bueno, voy a subirle a la superficie a ver si puedo ¡ah! que pena, se ha escapado ¡muere! ¡ahí está! seis chuletas genial con eso nos puede servir antes voy a matar a esta vaca también ¡ah! la mira como se quema muy graciosa pues nada eso ha sido todo de la aldea o sea que nada mal voy a explorar esta cueva a ver qué hay y qué hace un aldeano aquí no, da igual voy a explorar rápidamente esta cueva ¡hoy va! y esta fiesta no, que me matan uff por qué poco, chaval dios, casi muero voy a necesitar pillar este hierro lo más rápido posible antes de que los esqueletos me maten rápido, rápido por suerte hay demasiado hay mucho hierro a ver si me alcanza para una armadura full de hierro que seguramente sí a ver tenemos trece creo que con eso nos va a alcanzar mira, de hecho hay uno más aquí hay uno más pues nada se ha sido todo de la mina no está nada mal hemos conseguido catorce de hierro en esta mina catorce menas de hierro en esta mina o sea que no está nada mal ah mira pero aquí hay otra aquí hay otra cueva nada, pero esta no lleva a ningún lugar esta no es una cueva bueno, voy a ir cocinando el el hierro rápidamente ahí está lo cocinamos de hecho voy a necesitar cargando unos cuantos árboles para que se cocine el hierro tenemos siete minutos para equiparnos o sea que nada mal o sea que tenemos tiempo de sobra digo tenemos tiempo de sobra para equiparnos genial se está cocinando el hierro fantástico mira que hay otra mina ah bueno esta es la que había explorado pues entonces nada y aquí ya no hay nada más por lo cual espera un momento a lo mejor en la casa del del cartógrafo hay algo interesante una brújula me estás diciendo que este cofre solamente tiene una brújula me estás diciendo que solamente esta casa tiene una brújula vea que cutre y no a popó de perro bueno por lo menos tengo unas cuantas flechas para matar al golem al menos tengo unas cuantas flechas pero las flechas no me sirven si tengo un arco las flechas no me van a servir sin el arco uh me alcanzan justo me alcanza justo para una armadura full de hierro me alcanza justo si señor menos mal que tengo esta espada porque si no vamos quedan 5 minutos para equiparnos tenemos que darnos pis antes de que acabe el tiempo que suerte que había un montón de cosas en esta aldea porque si no bueno voy a ver las casas de los aldeanos a ver que tienen aquí no hay nada ahí tampoco pues no tienen nada de loot no tienen nada de loot incluso las severías bueno esta es la aldea esta es la mejor esta es la la esta es la mejor aldea que he visto en mi vida voy a poner la semilla y la y y las coordenadas y la versión también las coordenadas son menos 466 y menos y menos 6900 son 6.098 digo vale se ha cocinado el hierro por lo cual me puedo hacer una armadura full hierro ahora si tenemos una armadura full hierro y que podemos hacer mientras tanto creo que podemos ir a la mina a cazar unos cuantos esqueletos hasta que me den un arco creo que vamos a hacer eso vamos a hacer eso aunque nos queden 3 minutos para equiparnos pero bueno da igual voy a ver si ha aparecido algún esqueleto algún otro esqueleto bueno ha aparecido una araña por lo cual me viene genial para hacerme un arco ¿cuánto cuánto hilo es? ¿cuánto hilo he conseguido? 2 necesito uno más necesito un hilo más para el arco anda mira si aquí había más hierro no me había dado cuenta ni siquiera no me he dado cuenta ni me he dado cuenta no da igual pues aquí ya no hay nada más voy a ver si ha aparecido otra araña para por lo menos conseguir otro hilo aunque eso sí pueden aparecer gatos en las aldeas y puedes conseguir hilo igualmente pero bueno las arañas te dan más hilo cuando las matas pues qué casualidad no ha aparecido ninguna araña ninguna ha aparecido ah mira por aquí continuaba la mina y por aquí me había dejado mucho hierro por aquí por aquí me había dejado mucho hierro pero bueno da igual lo importante es que tenemos una armadura full hierro y no nos debemos de preocupar voy a ver si ha aparecido algún gato en la aldea voy a ver si ha aparecido un gato no de momento no ha aparecido ningún gato lo cual es un poco raro ya que los gatos suelen aparecer en las aldeas pero no sé es un poco extraño es un poco es un poco raro que los gatos no hayan aparecido a ver gatitos por favor bueno aquí hay otra mina pero no tienen absolutamente nada eh mira aquí está el gato ven aquí no huyas ahí está ya tenemos para hacernos un arco genial tenemos para hacernos un arco fantástico hacemos así y ya tenemos nuestro poderoso arco genial ya podemos pelear con el golem nos queda un minuto y 19 segundos para equiparnos pero ya estamos equipados así que bueno voy a matar a unas ovejas por si acaso lo malo es que me queda un minuto para equiparme para estar listo venir aquí ovejitas venir aquí morir eso es vete al fuego no bueno tenemos más cordero eh ovejita ven acá miserable eh ahí está muerta ¿cuánto cordero tenemos? 6 no está nada mal me lo voy a ir equipando voy a ponerme los corderos quedan 15 segundos para equiparme mientras tanto voy a ir al centro de la aldea para coger el cofre 8 7 6 5 4 3 2 1 y ya se acabó el tiempo el tiempo se ha terminado y es hora de enfrentarnos al golem de terracota nuestro nuestro golem más poderoso que los anteriores a ver que tal se nos da ahí está tenemos al golem de terracota genial ahora vamos a comenzar esta maravillosa batalla en 3 2 1 boom lo bueno es que va muy lento el golem de terracota va súper lento le voy a ir pegando con la hacha eh porque no le he podido dar ahora le vamos con el arco pues ya está ya la hemos derrotado ya hemos derrotado al golem de terracota que fácil ha sido no ha sido muy fácil esta batalla no ha durado ni un segundo ha durado por lo menos 15 segundos y ni siquiera ha necesitado estos corderos estos panes wow increíble pero bueno voy a dejar el video por aquí y en el siguiente episodio continuaremos que les parece bueno hemos vencido a un golem más adiós